saludos 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 a todos mis amigos que van a ver este vídeo aquí venimos un rato al mar aquí estamos tirando la caña un rato pero el propósito de hoy era venir a sacar carnada para ir a pescar a la playa mañana esto es como un brazo del mar mañana vamos a ir a la playa a la mera playa donde la gente se baña y toda la vaina así que estén pendientes al canal amigos denle me gusta a los vídeos para poder llegar a más personas si les gusta esta clase vídeos así de pesca no olviden suscribirse al canal los que no están suscritos para porque para que puedan ver estos vídeos vamos a traerles vídeos de pescas así que sus me gusta nos ayudará nos ayudarán a llegar a muchas más personas ya saben amigos suscríbanse al canal activen la campanita y compartan estos vídeos mañana les traeré un vídeo pescando en las playas de long island new york así que estén pendientes amigos esos botes que están ahí esos botes son botes turistas te dan un paseo por todo por todo el mar se puede decir y para y puedes pasar te pasan ahí viendo como un viaje turista en el mar a la orilla de la de la ciudad de nueva york esa es la ciudad de nueva york y lo personal yo nunca nunca me he montado en esos en esos botes así que no tengo ni idea cuánto cuesta una vuelta de esos pero que pienso yo que es como 25 dólares te dan una vuelta ahí está dando la vuelta y ahí nos fuimos wow no me lo van a creer amigos pero hay muchos mosquitos ahorita acá así como está cayendo la noche se están dejando venir los mosquitos así que creo que no va a ser buen día para pescar apenas sacamos la carnada para para el pescado para ir a pescar mañana si ven ese pierrerillo ahí es que se agarra la carnada te traes un rastrillo un chuzo como le llamamos en mi país te pones a escarbar ahí y ahí salen las carnadas las sal lombrices si ven hay cargo el mío yo con eso y ahí tengo la carnada para mañana y yo creo que estos mosquitos nos van a sacar corriendo hoy día está tremendo los mosquitos queríamos ver si cogíamos un pescado acá pero para que los pescados empiecen a caer acá la marea tiene que subir hasta por donde está esa piedra falta mucho por lo menos una hora para llegar ahí la marea sube hasta donde están aquellos arbolitos casi todo ese pato se cubre de agua todo eso se llena entonces ahorita está muy bajita la marea para agarrar pescado cuando la correntada viene para afuera que está subiendo ahí es donde el pescado viene pero ahorita si ven esta muerta está perdón la palabra no queremos que lo sancione el youtube el mar está en silencio vean tiene que venir como correntada para que el pescado empiece a picar si ven a la vara le he puesto como unas campanitas cuando el pescado muerde esa campanita suena y eso me avisa que cayó pescado así pues yo puedo estar sentadito haciendo mis videos no tengo que tener la caña en brazo no así está la cosa mis amigos por allá andan otros muchachos pescando les voy a hacer un zoom para que vean esa área de allí saben caer lo que son porquis o mojar tilapias en esa área aquí lo que cae son estribas esos animalitos que están ahí no los logro identificar que son ayuden mis amigos a identificar que son esos animalitos son como aves no no son de esos patitos que se meten al agua tampoco son como una especie de aves palomas como le llaman pero se ven bien bonitos anda la parejita son como se llaman cuando están en el aire se ya se ve diferente ya así al suelo miren los amigos allá tirando la caña también wow estos mosquitos me están sacando carrera mis amigos muchos mosquitos ahorita no traje ni repelente nada nomás me vine así que creo que vamos a ir agarrando camino porque es increíble los mosquitos que hay acá me están comiendo todo wow muchos mosquitos estaría vamos a ver si nos podemos quedar aquí hasta las 8 falta como media hora una media hora más y vamos a ir buscando la casa nos va a tocar ir al supermercado a la pescadería a comprar pescado y llegar a la casa con pescado porque los que son pescadores me entienden un macho alfa no puede llegar a la casa con las manos vacías vamos a ir a tirar el como se llama vamos a ir a tirar la caña allá en la pescadería allá si van a caer y llegar a la casa diciendo agarramos y que las hagamos compradas pero vamos a decir que agarramos ojalá que la wifi no esté viendo el video casi no ella como tiene la niña para muy ocupada con la niña así que a lo mejor no está viendo el video si ven ahí viene ya el el bote que les dije es rápido no creo que valga 25 dólares es muy rápido son como 2 minutos ha de ser otro bote porque el otro apenas se fue pero tiene tiene un motor tremendo ese animal porque desde aquí se escucha el ruido del motor fuerte entonces la la día es se fue increíble el bote ya ni se oye el motor como que lo hubiese apagado antes de llegar un día nos vamos a trepar a ese bote a ver como se siente andar allá adentro este no se si sera como brazo de mar no se como llamarlo si ustedes ven pareciese que no fuese hondo pero se equivoca uno porque allá adentro pasan unos barcos tremendos tremendos barcos grandisimos de carga llenos de concreto de piedra de arena por aqui trasladan el material que van para construccion de un lugar a otro de un condado al otro aqui pasan unos animales tremendos larguisimos y si ven pareciese como que no fuese hondo pero si este este bracito de mar es hondo alli que lo ven es muy hondo aqui no se puede bañar estos son lugares prohibidos para bañarse se ven allá adentro han dejado un esos esos cosos que los ven ahi esos son los que los barcos jalan llenos pero repletos de arena y a veces los dejan allí en medio y si no fuese hondo no pudieran jalar eso es increible lo que el mar nos ofrece cuando el mar se pone asi es donde esta el pescado pero eso viene ese olaje viene ahorita es por el por el barco que venia ese barquito ha hecho que el olaje se ponga asi pero cuando la marea viene para arriba se pone asi normalmente naturalmente y ahi es donde el pescado viene para afuera ahi es donde pican pero ahorita lo unico que nos esta picando son los zancudos los mosquitos es lo unico que nos esta picando vean rapido el barco ese ya va para afuera de nuevo apenas llego y ya va vean me pregunto cuantos viajes harán todo el dia ese barquito es increible como la ciudad del mayor hace dinero ahi en ese eso es como como le podemos llamar como un como es la palabra una estacion una estacion para agarrar el barco eso para lleno el i esperando el barco para ir a dar vuelta los que vienen ahi se bajan y los que los otros suben eso para lleno ahi es increible como esta ciudad hace plata hacen plata por todos lados por eso hay un dicho que dicen nueva york solo hay uno ustedes supieran como nueva york hace plata y dicen que tienen deuda es increible no amigos esta vaina no quiere y aquí podemos estar una hora dos horas yo se que aqui nos llevamos unos cinco pescados ya cuando la marea esta por aqui esto esas balas empiezan a esas campanitas empiezan a sonar pero les digo algo de ahi donde ven esa donde ven el corte de la marea de ahi que suba hasta aqui son dos horas de perdida si es que no mas para que suba hasta ahi arriba son cuatro horas van a ser las ocho como a las diez de la noche esto aqui va a estar picando los pescados pero con estos mosquitos porque el dia esta claro si ven podemos estar unas dos horas mas aca pero el problema es que no traemos repelante y estos mosquitos wow como me estan comiendo dios mio estos mosquitos asi que wow por eso ven que muevo un poco la camara porque estoy sacudiendo estos animalitos es increíble amigo para mis amigos que viven en Long Island New York mañana vamos a ir a pescar en San Kemiro Park cualquier amigo que sea de por alla tiranos en los comentarios que areas son mejores para pescar yo siempre voy a San Kemiro Park siempre me voy hasta el parqueo que esta hasta el fondo parqueo grande que hay ahi y de alli me meto el area de que se bañan me voy para alli es conocido como el area de las piedras acerca de esas piedras alli pescan de las piedras para un lado se bañan la gente de las piedras para el otro lado el area de pescar pero me han dicho que por ahi hay como unos rios donde cae mucho pork y muchas tilapias algún amigo de Long Island que nos pueda dar esa informacion dejenos en los comentarios ahi se los voy a agradecer mucho para conocer nuevos lugares para ir a pescar wow estos mosquitos me estan desesperando amigo venia con la intencion de pescar un par de horas pero no no se puede aqui ahorita que me ven me han comido estos mosquitos es increible cuanto mosquitos hay aqui en esta área wow ya me siento ya como medio medio raro esta área de aca se llega mucho olor a monte verde ya saben a lo que me refiero mis amigos no podemos decir la palabra porque yo estuve un poquito delicadito con esas palabras pero en esta área de aqui hay mucho monte verde si yo les muestro pasando esos arbolitos eso atrás esta lleno de gente lleno lleno esto es un parque donde hay canchas de fútbol la gente viene a hacer carnes asadas hacen como unos torneos de fútbol aqui vean esa señora y eso se pone lleno y eso que ya van a hacer las 8 mis amigos ya es como un poco tarde ahi donde las ven ya saben a lo que viene un pesito verde un pesito verde mis amigos vamos a sacar las cañas creo porque porque nos comieron los mosquitos vamos a ir alistando las cosas parece asi que ya saben amigos si les gustan estos videos compartanlo no olviden dejar su me gusta denle like y compartanlo para llegar a mas personas y no se olviden a los que no están suscritos al canal suscribanse al canal que queremos crecer el canal y traerles videos muy bonitos asi que suscribanse al canal y esten pendientes para mañana domingo vamos a ir a tirarle la cañita a lo que es la mera playa donde la gente se baña asi que nos veo mañana mis amigos se me cuidan bendiciones y hasta la proxima salud lulu adiós Gracias.